Nuestro siguiente programa Entrevista a CDNN 23 Con Rigno Suárez García CDNN 23 Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua Estás viendo CDNN 23 Con programación informativa Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el más fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta mi Nicaragua Cambia Hola amigos televidentes Estamos de nuevo en este Subprograma de entrevistas Desde el canal 23 El canal de noticias de Nicaragua Nos retransmite IVW y Claro TV En canal 99 Y nuestra repetidora Canal 33 Para el norte del país También nos pueden sintonizar A través del internet En cdnn23.com Y cdnnradio.com Para los que nos ven y nos escuchan A través de la cibernética Estamos en vivo y directo Desde nuestros estudios centrales En la colonia Centroamérica En Managua, Nicaragua Saludamos a los amigos Que nos están viendo A través de Tica Visión Allá en el vecino país Costa Rica Y que están Pura Vida en Ica En sintonía de este canal Y particularmente De este programa de entrevistas Y a propósito de eso Queremos informarles también Que vamos a estar haciendo Durante las elecciones 2016 Un enlace Con Canal Tica Visión Vamos a estar Llevando El observatorio Electoral Del canal de noticias De Nicaragua También a través De la señal De Tica Visión Vamos a dar un poco El sonido De las expectativas Que vamos a tener De la señal De la señal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todo lo que acontezca durante el día como noticia. Las votaciones que realicen los principales candidatos, que vamos a tratar de darle cobertura a todos. Y también lo que la población pueda estar informando alrededor del tema de este observatorio electoral que nosotros vamos a estar brindando, así como los resultados oficiales que ya el Consejo Supremo Electoral pueda estar brindando en el momento en que ya tenga los cómputos generales. Así que les anunciamos que vamos a estar en este observatorio electoral a lo largo de este próximo fin de semana, que ya estemos en las elecciones Nicaragua 2016. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando con Alfredo César Aguirre en su calidad de campaña del Partido Conservador, particularmente la Unidad Democrática. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el ingeniero César Aguirre. El corazón del cielo late por las victorias, el sol alumbra las nuevas victorias ganadas, la victoria feliz del futuro, gloria, victoria, trabajo. Adelante, siempre adelante, que se cumpla lo prometido en los destinos terrenos, los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, tendiendo sus alas enormes al viento, los cóndores llegan, llega la victoria. El corazón del cielo late por las victoria, el sol alumbra las nuevas victorias, tiempos de victorias de la mano de Dios, tiempos de victorias para la gloria de Dios, amor a Nicaragua, siempre más allá, adelante con Daniel, noviembre victorioso, dos, dos, dos y victorias de la mano de Dios. Consolidarse como una empresa con 150 años de trayectoria a nivel mundial es todo un reto. Nestlé lo ha logrado. Movistar, como aliado tecnológico, le ha facilitado servicios a Nestlé con el objetivo de simplificar sus procesos. Alejandro Pereira, gerente general de Nestlé, nos contará un poco más. Hortemos mucho contacto con Movistar, lo que hace a entender qué pasa con el tema de tecnología, mientras la tecnología va avanzando y cambia bastante rápido. Hemos implementado el año pasado un proyecto que se llama Visicom, que es un proyecto en el cual cada una de la gente que trabaja en la calle, que son los vendedores, cuentan con una tablet, donde ellos registran ahí los pedidos online en el momento que lo están ingresando con los clientes. Realmente estamos muy contentos, muy conformes con el servicio, tanto en equipos como en la parte de comunicación de voz y de datos. Movistar, con soluciones tecnológicas que hacen crecer tu empresa. Tú podrías conocer a uno de los mejores jugadores de Europa y compartir con todo el equipo atlético de Madrid. Sé su invitado VIP junto a un acompañante en el derbi madrileño. Hazte fotos, camina en la cancha y disfruta el espectáculo en el palco presidencial. Apoya a que miles de niños tengan educación de calidad. Hola, soy Coque. Hola, soy Fernando Torres, soy Antoine Griezmann. Te invito a ti y a un acompañante como VIP a ver el derbi madrileño. Tenemos un mensaje de Disnorte Disur. Para su seguridad, manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifique las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia. 125 o 135 Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Informado, enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN23 con programación informativa. Continuamos en su programa de entrevistas. Aquí conversando ahora con el ingeniero Alfredo César Aguirre, jefe de campaña del Partido Conservador y además presidente. O más bien, el cargo es jefe de campaña de Unidad Democrática. Así es, de la alianza. De la alianza. Y presidente del Partido Conservador, que es lo correcto, como se tiene que decir. Le agradezco que haya aceptado estar aquí ya cuando estamos a punto o cercano de entrar a un silencio electoral. Pero con usted quisiéramos analizar a profundidad no solo la campaña del Partido Conservador, que espero que la pueda estar también, o de la Unidad Democrática, que nos puede estar dando algún briefing de cómo les ha ido. Sino que también del ambiente electoral en general del país, de cara a diversos cambios que se han dado en las condiciones políticas del país. Y cuando aparece incluso invitado durante los mismos días de las elecciones, pero como cambio de sombrero, de máscara, la Organización de Estados Americanos, OEA. Y una plática en donde vienen a conversar con los sectores que están participando en el proceso electoral y observando o acompañando el proceso electoral para tener como un termómetro. Usted que también ha participado en distintas pláticas importantes en el desarrollo histórico de Nicaragua, como las pláticas de Zapuá, casualmente, y luego hasta el Camino Real, cuando decíamos aquí que no pasarán de la frontera. Y todo suele suceder y todo cambia. ¿Sus comentarios alrededor de lo que está aconteciendo con la presencia de la OEA en Nicaragua, casualmente en estos momentos electorales en Nicaragua? Bueno, nosotros estamos muy contentos con que haya una invitación por parte del gobierno a la OEA, unas comisiones técnicas que van a trabajar durante tres meses. Y hemos dicho claramente que lo que nosotros hemos venido insistiendo, y en este programa lo hemos hecho desde hace el año pasado, es que Nicaragua necesitaba poder certificar sus elecciones con observadores internacionales. Lo hemos insistido permanentemente y desafortunadamente no se logró. La invitación vino muy tarde para que ya pudiera implementarse una misión de observación electoral, pero por lo menos se abre un periodo de conversaciones para mejorar el sistema de aquí para adelante. Y eso es lo que nosotros esperaríamos, que las recomendaciones que ellos dieron en el 2011 se pongan en práctica, se puedan implementar la mayoría de ellos. Toda presencia y toda apertura de conversación con un organismo hemiférico, como es la OEA, es positivo para el país. Eso, repito, lamentamos que sea tan tarde, porque se debió haber hecho hace varios meses, cuando nosotros insistimos y tendríamos una misión de observación electoral de la OEA presente. Pero siempre estamos contentos y esperamos de que estas reuniones de los próximos tres meses produzcan, pues, repito, una mejoría de la confiabilidad del sistema electoral. Algunos grupos, como el llamado grupo de los 27 o 28, no sé cuántos, son personajes que simulan aquel famoso grupo de los 12, de los años 70, 78, 79 particularmente, pusieron como unas condiciones que deberían tener estas pláticas y estos acuerdos. Entre ellos el que no se desarrolla este proceso electoral del próximo fin de semana. Bueno, algunos dicen, pues, como sacar una daga en un momento de tensión, pero la mayoría de ellos no tiene, quizás, representación organizada, aunque, pues, son notables, conocidos, escritores, exministros, académicos, ¿verdad? Pero no tienen fuerza organizada detrás de ellos. ¿Qué opinión les parece de esas propuestas que ellos hicieron? Bueno, las personas como tal son muy honorables, pero lo hemos visto en los diversos momentos de los últimos 40 años en Nicaragua, y a mí me ha tocado estar presente en la mayoría de ellos, que simplemente están completamente alejados de la realidad política. Y ha ocurrido una y otra y otra vez. Cuando, para ser, digamos, preciso, cuando nos sentamos a negociar la paz en Zapuá, igual surgieron voces aquí en Managua de personajes similares, muy honorables, que dijeron, eso es imposible, jamás se va a dar, y se dio. Cuando organizamos la 1 en el 89, y elegimos a doña Violeta de candidata, y comenzamos una campañita con tres vehículos, igual, además se va a dar, esto es imposible, hay que decir esto, mal fracaso y tal, y ganamos las elecciones. Y así se ha dado en diferentes momentos de la vida nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una tradición en Nicaragua, que una persona, digamos, como está muy complicado el sistema electoral, siempre en nuestra historia, entonces se aísla del sistema electoral, se aísla de participar, hace una vida familiar y personal muy honrada, y muy honorable, y muy, digamos, que hay que verdaderamente poner como ejemplo cívico, y se confunde con que ese ejemplo cívico de vida se traduzca en que alguien conoce qué hacer con la política, y no es así. Y entonces se ponen unas posiciones maximalistas, fuera de toda posibilidad. Ya lo hemos pasado, lo hemos vivido, yo he sido en diversos momentos criticado por señores similares, ¿verdad? O como intransigente, o como cediendo demasiado, según la parte de donde estaba. Sí, pero no, pero la realidad es que yo siempre he concebido a la política, y así lo hacemos en el Partido Conservador, toda la camada de jóvenes que vienen ahora tomando las riendas del partido, la política es para producir resultados y cambios en la vida de los ciudadanos. Es como que te metas a hacer un negocio y digas que todo está bonito y perdés plata. Entonces no sirve el negocio, ¿no? Entonces si te metes a la política y querés ser inmaculado perfecto en una cosa que no existe en el mundo real, y nunca producís resultados, y nunca producís cambios para la vida de la gente, no sirve la política. La política es para hacer cambios precisos, y ahorita hay que hacer cambios para mejorar la institucionalidad democrática del país, el sistema electoral, y prevenir que volvamos a caer en la violencia. Esto hay que hacerlo en paz, esto hay que hacerlo sin violencia, y ese es el gran reto que tenemos ahorita en Nicaragua. Y obviamente hay que saber negociar, pero hay que tener los pies sobre la tierra, ¿verdad? El pueblo no se equivoca, aunque digan que la gente no sabe qué hacer, siempre se ha dicho, la voz del pueblo es la voz de Dios. Hablaba y le comentaba a Noel Vidao, recasualmente ayer, tras la exposición que hizo Arturo Cruz, en donde hablaba de un tema que es la liturgia electoral, decía él, ¿verdad? Y simulaba a él como muy católico, por lo menos aparente, o granadino, diríamos, ¿verdad? Él decía, hay que tener una liturgia electoral para que sea creíble el proceso electoral. Pero conversando posterior con Noel Vidao, ahora que andaba ahí como sombrereado, como le encanta a él, andar un poco a veces con posiciones agresivas, o que se la sabe toda, me preguntaba, yo le decía, el problema es que te saliste muy temprano de esta contienda, y ahora que no va a tener representatividad, y que le tiras a sentar la mesa, o va a proponer, por qué te tienen que meter, o sea, por qué gritás, ¿verdad? Y hay otro que está comenzando a proponer muchas cosas. ¿Cómo vería hoy, si se simulara un escenario de conversación, de plática, de diálogo, en donde la OEA pueda ser un garante de ese desarrollo final del proceso electoral, y de que se mantenga la gobernabilidad, y las exigencias de todos los sectores puedan comenzarse a discutir? ¿Qué crea usted que en las condiciones actuales el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo podrían estar aceptando? Y eso no es nuevo en Nicaragua. La OEA ha jugado un papel determinante igual en los últimos 40 años. Cuando estábamos luchando contra Somoza, desde el sector privado, desde el Partido Conservador, desde el pueblo resurreccionado, desde los guerrilleros andinistas, el empujón final a Somoza se lo dio la OEA cuando en una asamblea general, en un consejo permanente extraordinario, utilizando la silla de Panamá, el representante de la oposición nicaragüense en ese tiempo explicó el caso y ellos decidieron en la OEA decirle a Somoza que debía de irse de inmediato para prevenir más destrucción y muerte del país. Y eso hizo, ¿verdad? Inmediatamente, a los pocos días, Somoza no pudo mantener la presión. Luego, cuando negociamos a PUA, desde el inicio de las pláticas, el secretario general de la OEA de ese entonces, el brasileño Yao Clemente Baena Suárez, junto con el cardenal Obando fueron los dos testigos y garantes en todo el proceso. Después la OEA tuvo una misión especial que acompañó el desarme de la resistencia. La OEA ha estado en todos los momentos importantes de Nicaragua, en los últimos 40 años. A mí no me sorprende que vuelva a estar una vez más. Me sorprendía, antes de que lo invitaran, que por qué no lo habían invitado, cuando la OEA había sido determinante para ayudarnos en Nicaragua. Así que estamos muy contentos, te vuelvo a repetir, que venga. Creo que lo principal que puede hacer la OEA es lograr que el sistema electoral incorpore sus recomendaciones para que sea más confiable, más transparente y que pueda ser verdaderamente, digamos, del agrado de todo el pueblo de Nicaragua. Y eso es lo que esperaríamos nosotros en los próximos meses. Obviamente, aplicarse en las próximas elecciones. Vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos nos metamos a cómo anda el Partido Conservador en esta alianza, cómo les ha ido y qué observación tiene alrededor de ya números que están apareciendo y que son los que no saben de política eso es como que le jalan el ule. Hay encontrado una candidata de un X partido y dice nos mataron con esa encuesta. Hay otras encuestas que han dicho totalmente lo mismo y los números al final son lo contrario. El que decide realmente es el pueblo aún cuando digan que el proceso se puede hacer amañado y todo. Además que hay un voto oculto muy grande. Y además hay un voto oculto 24% todavía. Vamos a los mensajes y regresamos para analizar ese tema con don Alfredo César Aguirre. Adelante. La raza nicaragüense sabe de luchas y de honor y luce altiva en su frente los esplendores de su sol. Bella y valiente de veras es la mujer que aquí nació igual a Rafaela Herrera que a los piratas derrotó. Qué linda linda es Nicaragua bendita de mi corazón si hay una tierra en todo el continente hermosa y valiente esa es mi nación. Soy puro pinolero orgullo de mi país orgullo nicaragüense nicaragüense por gracia de Dios amor a Nicaragua siempre más allá adelante con Daniel noviembre victorioso dos 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 y victorias de la mano de Dios Nicaragua juntos seguiremos adelante universidad central de Nicaragua medicina y cirugía medicina y cirugía licenciaturas ingeniería en sistemas medicina veterinaria universidad central de Nicaragua pensando en tu futuro tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes para evitarlos le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas por lo tanto no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas es un riesgo permanente si estás trabajando sobre techos identifique las líneas eléctricas próximas y evítalas si encuentras una situación de peligro reportala a las líneas de emergencia 125 o 135 Disnorte Disur está a tu servicio energía segura salva vidas un mensaje de Disnorte Disur avanzamos con energía una república para todos mi gobierno conservador honesto y amigo de los Estados Unidos recibirá mucha ayuda bajaremos los impuestos de la canasta básica para que sea accesible a maestros policías y trabajadores en general tendremos educación de calidad para tus hijos para nuestros hijos para que tengan un buen trabajo y protegeremos nuestros lagos y ríos para asegurarnos agua para todos Eric Cabezas un candidato conservador joven honesto y capaz informado enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional noticias al 2300 costo por mensaje 0.17 centavos dólar transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua estás viendo CDNN23 con programación informativa continuamos en su programa entrevista conversando con Alfredo César Aguirre en su calidad jefe de campaña de la unidad democrática en la que participa el partido conservador del cual es presidente yo le decía la pregunta alrededor de cómo ve los escenarios de las encuestas que ya han aparecido tanto Sid Gallup como MIR están como posesionando una visión de lo que podría ser una encuesta aquí MIR casualmente en el año 90 pues tuvo quizás para muchos pifia para otros falta de observación cuando pronosticaba que ganaba Daniel Ortega y ganó la 1 ese es un ejemplo para muchos aquí lo que están diciendo y los que se sienten desplazados de la participación electoral dicen que aquí está todo hecho y no sé qué no sé cuánto ¿cuál es la visión que tiene alrededor de estos temas previos a los 7 días que faltan de voto directo? aquí no hay nada hecho nuestros sondeos internos y nosotros tenemos una encuestadora que está haciendo unos sondeos internos para nosotros se acercan más a lo que saca Sid Gallup que a las otras los hallazgos en primer lugar desde que iniciamos campaña el domingo 21 de agosto la campaña inició el sábado 20 pero nosotros comenzamos nuestro primer acto de campaña en Río Blanco Mata Galpa el domingo 21 de agosto desde entonces para acá que hemos tenido dos meses y una semana aproximadamente de campaña nueve semanas digamos faltando una de campaña hemos visto lo siguiente el frente sandinista ha bajado casi 10 puntos en esas ocho semanas o nueve semanas transcurridas nosotros lo atribuimos a la controversia y la preocupación que está teniendo la gente porque desde que salió el cuento de la NICA Act en los Estados Unidos se comenzó a hablar y especular de todo tipo de cosas desde que se pueden suspender remesas desde que los préstamos no vuelven aquí que va a haber otra confrontación como en los 80 en los Estados Unidos aunque no violenta todavía pero sí de ruptura de relaciones y eso está calando y nosotros lo vemos en los territorios hemos recorrido como jefe de campaña nacional acompañando a Erika Beza nuestro candidato a presidente y Virginia Montoya nuestra candidata a vicepresidenta los 15 departamentos del pacífico y centro del país y falta únicamente la RAAN y la RAAS que se va a visitar a inicios de esta próxima semana para completar los 17 departamentos y regiones autónomas de Nicaragua es decir que hemos recorrido todo el país faltando ahorita la costa y cuando comenzamos en Río Blanco el 21 de agosto a lo que sentimos este fin de semana pasado en Somoto Madrid que nunca ha sido un territorio verde como hablamos los conservadores hemos tenido una presencia discreta siempre en Madrid completamente diferente la receptividad de las personas y no estamos hablando de interpretar una sonrisa Plinio cuando vos vas pasando y saludando a la gente y alguien te saca la mano derecha con la 4 de la casilla por sí solo eso no es interpretar sonrisa eso es un voto comprometido y la diferencia es muy grande hemos visto entonces en los sondeos internos el frente se ha caído como 10 puntos del 60 al 50 es lo que dicen nuestros sondeos internos creo que Sid Gallup decía hoy 52 54 casi 52 52 puntos y pico eso es por eso entonces con los márgenes de error coincide con el sondeo nuestro y nuestros candidatos han pasado del 1% al 12 y medio por ciento lo que ocurre es donde estamos ahorita lo que ocurre es lo siguiente conscientes de que hay miedo no el miedo y ayer lo decía Arturo Cruz en su conferencia no el miedo de los 80 que era un miedo de represión física de que te pudieran echar preso o peor cosa ahora hay temor es mejor palabra esa temor de perder el trabajo si el CPC te mal informa de que te quiten el plan techo que estaba previsto de que no te entreguen la ayuda de comida etcétera 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 hay mucho temor de represalia económica lo sentimos nos lo dicen los pobladores y entonces hemos dado una directriz desde hace 9 semanas que nuestra gente no diga cuando los encuestan no digan por quien van a votar sino que se mantengan indecisos no todo el mundo lo hace pero sabemos que ahí está gran parte de nuestro voto y es sorprendente que a 10 días de la elección tanto por el lado de MIR que ellos le llaman directamente voto oculto 23% del voto oculto la cuarta parte del electorado eso es una cosa sorprendente a 10 días de la elección pero también imagínate lo que hizo Sid Gallo hicieron la votación en caja negra que se llama simulando la boleta 42% la dejaron en blanco es algo sorprendente que explicación hay para que 42% de los que están encuestados con privacidad porque te entregan la boleta vos la marcás la doblaj y la metes en la caja no seleccionen por quien votar efectivamente hay ese temor y por lo tanto se va a manifestar el día 6 con claridad nosotros estamos satisfechos ese 12 y medio por ciento que nuestros sondeos internos y somos realistas no estamos hablando de cifras inventadas está creciendo o sea que nosotros esperamos todavía remontar más de aquí al día de la elección y poder sacar verdaderamente una presencia significativa con un grupo de diputados en la asamblea nacional y un candidato a presidente joven de 39 años que habrá demostrado en su primera entrada tener la capacidad y la calidad para llegar a ser presidente de Nicaragua nosotros estábamos conscientes desde un inicio que escogimos a los jóvenes en su gran mayoría más del 80 por ciento de nuestros candidatos son jóvenes menores de 40 años que incluyendo el candidato a presidente que en esta primera contienda iba a ser muy difícil ganar digamos la elección en la primera pero estamos muy satisfechos del desempeño y lo van a ver en los cifras del día 6 de noviembre ahora este tema al compartir parte de esa encuesta y esos números en qué posición ubican a la unidad democrática y al partido conservador nosotros no queremos estarnos compararnos con los demás partidos de oposición a quienes respetamos mucho ya veremos en qué orden quedamos nosotros lo que nos interesa es cuánto del electorado nos apoya a la opción del partido conservador con un mensaje claramente diferenciado de todos los demás nuestro eslogan de campaña es una república para todos y si tuviéramos hoy una república para todos no estaríamos en los problemas con el congreso de los Estados Unidos hay que estar claro entonces eso indica todo es una propuesta Plinio de mediano plazo para Nicaragua es una propuesta para que el partido conservador regrese a gobernar en el mediano plazo este país con líderes jóvenes preparados que están tomando el relevo de primera línea en todos lados me voy a hacer a que le dedique un tiempo casualmente a esa reflexión los jóvenes los jóvenes tomando el liderazgo los jóvenes aportando el frente sandinista vemos también que está haciendo algo parecido con muchos jóvenes ¿verdad? pese a eso mediáticamente si no aparece aquel conocido ¿verdad? entonces hasta nos llaman a veces los mismos de 20 años que están en audiencia y dicen no, que por qué por qué llevas a esos chavalos llévate a Pulanito que es lo que sabes y le pasó a un candidato voy a mencionarlo Bayron Jerez que llegó comentaba a inscribirse al Consejo Supremo Electoral y creyó que por lo menos él iba a causar su presencia iba a causar pues o negatividad o o emotividad de algunos Bayron Jerez personaje que hace 15 años estaba siendo enjuiciado y que salió libre de todas las causas y le preguntan ve él es el candidato primero a diputado y entonces dice que lo entrevistan y después le preguntan ¿y usted quién es? ¿verdad? ok y entonces en su campaña dice vos me conocés los jóvenes en esta en esta etapa y en esta campaña particularmente ¿cómo lo valora Alfredo César Aguero? bueno esa es parte del reto además te voy a decir en esta campaña en Nicaragua actualmente es un reto enorme con la situación de medios de comunicación que hay trasladar el mensaje nosotros el reto grande que hemos tenido en esta campaña es que no tenemos la posibilidad de poder invertir más en los medios de comunicación para que el mensaje se conozca porque cuando la gente lo conoce y se le explica lo que es una república para todos y lo que planteamos de bajar los impuestos a la canasta básica y la educación de calidad y proteger ríos y lagos para tener agua para todos en el mediano y largo plazo y un gobierno totalmente transparente y honesto la gente se encanta inmediatamente nuestro candidato cuando el 4 de enero de este año lo inscribimos para las elecciones primarias que ganó de calle verdad el 28 de febrero tenía un nivel de conocimiento de la población del 7% hoy en octubre 10 meses y medio después y una pequeña campaña de primaria y una campaña más larga de candidatura presidencial ya lo conocen el 68% del país verdad y ha avanzado enormemente es decir solo hay un tercio digamos que todavía no lo conocen eso es un avance extraordinario es decir que cuando le decían que era desconocido al comienzo te acuerdas como acaba aquí eso ya no va a ocurrir después de esta campaña obviamente todo relevo generacional lleva ese ese inicial y bueno y quienes son estos siempre ha sido así y los muchachos se desaniman o se desaniman no 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 se animan o se desaniman ni uno solo he visto desanimado más que al revés o sea energizados porque salen a las calles salen a los barrios salen a hacer su campaña y sienten el aprecio de la población y sienten que hay más gente apoyándolo y es por lo contrario andan eufóricos verdaderamente toda la chavalada que va de candidato en nuestro partido en nuestra alianza es extraordinario en todos los territorios así que aparte de los números te lo digo como jefe nacional de campaña una enorme satisfacción de ver la calidad de campaña propositiva ética con mensajes coherentes en todo el país y jóvenes honestos preparados y listos para tomar las riendas de Nicaragua haciendo una gran campaña si tuviéramos unos 5 canales de televisión de este tamaño la ganamos en esta en esta primera round es interesante esa apuesta a propósito lo saludan desde Estados Unidos y agua Víctor Ayala periodista cibernético casualmente uno de los primeros periodistas que apareció en los temas cibernéticos así es la interbolsa con nosotros muchos saludos Víctor claro que sí está pendiente es de las personas que están dándole seguimiento al tema siempre electoral vamos a hacer una pausa y cuando regresemos un tema que usted anunció y es la única la única agrupación política que participa en este proceso electoral que ha dicho que lo va a hacer y es un conteo rápido que ustedes van a hacer cómo va a ser la forma en que lo van a estar realizando a propósito de que según la ley electoral nadie puede estar dando números previos quisiera su opinión claro y que nos cuente la población un poquito sobre este conteo rápido que va a ser la unidad democrática y el partido conservador en estas elecciones adelante con los mensajes en estos momentos carecer de sangre puede ser fatal gracias a los donantes voluntarios de sangre cada día se salvan vidas vos también podés serlo únete a los donantes voluntarios de sangre dona sangre regala vida llama al 265-1406 universidad humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país ofrece las carreras de administración de empresa contabilidad y finanzas derecho farmacia ingeniería en sistema técnico en diseño y producción de moda la universidad humanista está ubicada en jinotepe frente al parque universitario en managua del comisariato policial plaza el sol cinco cuadras al norte y ahora estamos en ribas pregunte por nuestro programa de becas nosotros tratamos de mantener aranceles populares pero con calidad académica somos el presente del futuro el futuro el futuro de la vida de la vida el futuro ¡Suscríbete al canal! 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 receptora es de conteo rápido o no. Ellos van a tener su normativa estándar. Ellos están definiendo su junta receptora. Así es. Los únicos que van a saber, estos son los que la diseñaron, los partidos miembros de Upla de IDU y, por supuesto, el centro de cómputos nuestro, porque va a priorizar cuando entre una JRB que pertenece al conteo rápido, se procesa de inmediato, con el objeto de tener los resultados. Nosotros hemos hecho público para las 10 de la noche. Vamos a poder tener, primero, participación de la población y porcentaje de abstención. Segundo, resultado de las elecciones presidenciales. Y tercero, resultado de las elecciones de diputados. Con eso nosotros creemos que va a ser un mecanismo que va a contribuir a afianzar los resultados de la elección. Explico por qué se origina. Si tuviéramos observación electoral internacional, no habría conteo rápido. Ahora, estos de la Upla e IDU van a estar en el país, son presenciales. No. ¿Y qué es la IDU para los amigos televidentes y la Upla, para los que no conocen esta sigla de partidos políticos? Tal vez podemos poner una filmina que tenemos ahí de lo que es la Upla y la IDU, ¿verdad? Porque, mientras voy explicando. La IDU es una organización de partidos políticos conservadores y de centro derecha, que fue fundada en 1982, entre otros por el expresidente Ronald Reagan de los Estados Unidos, la exprimera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, el exprimer ministro de Alemania, Helmut Kohl, el expresidente de Francia, Jacques Chirac, el expresidente del Partido Popular de España, don Manuel Fraga, y una cantidad adicional de líderes políticos de partidos conservadores y de centro derecha del mundo. Y desde 1982 opera. Tiene actualmente más de 80 partidos políticos conservadores y de centro derecha de los cinco continentes del mundo. América, Europa, África, Asia y Oceanía. Y tiene una lista, digamos, entre otros, si pueden subir un poquito la... entre otros, ¿verdad? Estamos hablando de que, por ejemplo, el Partido Republicano de los Estados Unidos, el Partido Conservador de Gran Bretaña que está gobernando, el de Alemania, la sede de UCSU que está gobernando, el Partido Popular de España que regresa a gobernar otra vez, pasado mañana, los republicanos de Francia que están en la oposición, el Partido Conservador de Canadá que acaba de pasar a la oposición, el Partido Conservador de Noruega que está gobernando, el Partido BJP de India que está gobernando, el de Seymour y Pari que es de Corea del Sur que está gobernando, el PL de Australia gobernando, el Partido Nacional de Nueva Zelandia que está gobernando y cuyo presidente y primer ministro de Nueva Zelandia es el actual presidente de toda la IDU a nivel mundial, el señor John Key. Y, por supuesto, el Partido Conservador de Nicaragua. Esto es una pequeña lista representativa de todos los continentes, de quienes forman parte de la IDU. Estamos hablando de gente de peso, ¿verdad? De los cinco continentes. Entre ellos el Partido Republicano, eso no sabía que estaba dentro de la IDU. Así, el Partido Republicano es miembro pleno de la IDU. Desde su creación, el expresidente Ronald Reagan fue uno de los fundadores. Entonces, obviamente, es socio fundador, digamos, de la IDU. Y está el Partido Conservador como miembro pleno también. La Upla fue fundada en 1992, una década después, por partidos conservadores de centro-derecha del continente latinoamericano. Pero posteriormente se fundió con la IDU y actualmente la Upla es el brazo latinoamericano de la IDU. Porque la IDU opera con un brazo latinoamericano, uno europeo, uno en África, uno en Asia y otro en Oceanía. Entonces, la Upla es la parte latinoamericana de la IDU. Son 18 partidos y también tenemos una lista entre los principales, digamos, que son miembros de la Upla, que te recuerdo que sesionó aquí en Granada el mes pasado, ¿verdad? En una reunión. Pero ahí tenemos, pues, partidos, digamos, el partido más arriba está. O en la siguiente filmina, creo que está. La siguiente, la lista de la Upla. Bueno, ahí está el Partido Propuesta Republicana de Argentina, que está gobernando. El Partido Demócrata de Brasil, que es parte de la Alianza de Gobierno. El Partido de Conservador Colombiano, que es parte de la Alianza de Gobierno. El Partido, el PPC de Perú, que está gobernando. El Partido Renovación Nacional y UDI de Chile. El Partido aquí Nacional de Honduras, vecino. El Partido Panameñista de Panamá, que está en el gobierno. Arena de El Salvador, que está en la oposición. Y, por supuesto, el Partido Conservador de Nicaragua también. Entonces, volvemos a ver estas cosas, ¿verdad? Una de las cosas más interesantes, y me preguntaba, ¿y ellos van a estar aquí presentes? No. ¿Cómo van a funcionar? Ah, este funciona. Usted sabe cómo funciona WhatsApp, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, hay un grupo constituido de WhatsApp, de todos los partidos de Upla e IDU, que van a recibir en tiempo real la transmisión de las actas de las juntas receptoras del conteo rápido. O sea, que no solo lo vamos a progresar aquí. Ellos tendrán también el conteo rápido fuera de Nicaragua, y sabrán que junta pertenece al conteo rápido. Y cuando nuestro fiscal transmita fuera ya del recinto, habiendo cerrado la JRB, se van a transmitir por WhatsApp una foto tomada por el teléfono que van a tener ellos, y se va a transmitir al grupo entero. Es decir, que al mismo tiempo que nuestro centro de cómputo reciba el resultado del acta de escrutinio, lo están recibiendo en Buenos Aires, en Madrid, en Washington, en Berlín y en otras capitales, ¿verdad? De donde vienen los partidos principales de la Upla y de la IDU. Y eso va a permitir una transparencia plena y al mismo tiempo simultaneidad, ¿verdad? De resultado. Es sumamente interesante. Ustedes a los 10 de la noche estarán brindando el resultado que ustedes tienen, ¿privadamente o lo van a hacer público? Siguiendo la ley electoral, aunque nosotros lo tengamos en mano, vamos a esperar a que el Consejo Supremo Electoral dé el primer informe parcial, porque eso es lo que dice la ley. Una vez que lo den, normalmente ha sido entre 10 y 11 de la noche, o cuando lo den, a continuación lo daremos a conocer en conferencia de prensa a todos los medios de comunicación, ¿verdad? Ya está contratado un salón en el Hotel Intercontinental Metro Centro, que estará abierto desde las 9 de la noche del 6 de noviembre y al cual invitamos a todos los medios de comunicación que quieran estar presentes y lo vamos a dar a conocer con una transparencia plena. Para entonces, como repito, ya los resultados estarán en una docena de capitales importantes del mundo en manos de los partidos miembros de Upla y de IDU, ¿verdad? Es algo inédito, pero es algo extraordinario. Finalmente, solo quería hacer lo siguiente. ¿Qué representan estos partidos? Viste que hay mucho gobernando, ¿verdad? Los partidos de Upla e IDU que están gobernando representan al día de hoy mayoría de votos en la OEA, mayoría en el directorio del Fondo Monetario Internacional, mayoría en el directorio del Banco Mundial, mayoría en el directorio del BIDU, mayoría en la Unión Europea, entre otras cosas. O sea, evidentemente es un grupo de mucha influencia a nivel mundial. Nosotros lo que queremos es que estas elecciones se pongan en su lugar correspondiente. Son elecciones con carencias, ¿verdad? Particularmente de la observación electoral internacional y de que un grupo de la oposición se excluyó, los excluidos. No quisiéramos que eso hubiera ocurrido. Pero son elecciones. Aquí no hay ni asignación ni hay ni nada de eso. Y este conteo rápido va a demostrar que no hay asignación a un plinio. ¿Qué asignación va a haber? Si es una transparencia absoluta lo que va a haber ahí del conteo. Y también debería de validar los resultados, ¿verdad? Claro, si por alguna desafortunada circunstancia no coincidieran y hubiera una diferencia significativa entre los resultados del conteo rápido y lo que dice el Consejo Supremo Electoral, los partidos de Upla e Idu se van a guiar por lo del conteo rápido, que es lo que ellos tienen confianza en el diseño de la muestra y en la transmisión de resultados. Pero nuestro propósito, como ha sido desde la participación del Partido Conservador en las elecciones primarias, de donde vienen todos nuestros candidatos, en la Alianza Unidad Democrática, ha sido fortalecer el camino cívico, pacífico, de cambio en Nicaragua y de fortalecimiento de todo lo que está todavía por fortalecerse en términos electorales y del país, ¿verdad? Y eso es lo que nos anima en el conteo rápido también. Entendido, don Alfredo. ¿Después van a ir ustedes a observar las elecciones a Estados Unidos? Tengo una invitación. Como presidente del Partido Conservador fuimos invitados a la Convención Republicana en julio, en Cleveland, y asistimos. Entonces recibimos una invitación del mismo Partido Republicano a los presidentes de los partidos que estuvimos en la Convención para ir a observar las elecciones de ellos, que ahora lo están observando incluso la OEA, por primera vez en la historia de Estados Unidos. El día 8 y el día 9 una reunión en Washington con los líderes principales del Partido Republicano en el Congreso y en el Senado, en lo cual también van a querer algunas explicaciones personales sobre los resultados que hayan arrojado las elecciones de Nicaragua. Así que estaremos participando de esos días allá en Estados Unidos y viendo a ver si es doña Hillary o es el señor Trump lo que van a ganar. Gracias, don Alfredo. Espero estar obteniendo datos de ese conteo rápido para también nosotros poderlos estar dando. En esto, ¿qué va a ser el Observatorio Electoral del Canal de Noticias? que ya por cuarta elección lo hemos estado realizando, que ustedes tienen ahí parte de lo que son las expectativas que vamos a tener el día de las elecciones, del día antes, porque vamos a estar nosotros dándole seguimiento a esto. Esa es parte de las piezas que vamos a estar usando el día de las elecciones para que ustedes estén en sintonía de nuestro canal. Vamos a estar retransmitiéndonos con Tica Visión allá en Costa Rica y para que estén pura vida de Nica, los nicaragüenses también dándole seguimiento al proceso electoral, elecciones, Nicaragua 2016. Gracias de haber estado en sintonía y continúen con más por el Canal de Noticias de Nicaragua. Cambia todo, cambia, 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 cambia todo, cambia, cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor. Por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en esta mini Nicaragua. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN23 con programación informativa.